El ecofeminismo es un movimiento social que lo que hace es poner en diálogo los análisis, propuestas y diagnósticos del movimiento ecologista con los del movimiento feminista. Es un movimiento que no pretende sustituir a ninguno de los dos, ni colocar el feminismo por encima del ecologismo ni el ecologismo por encima del feminismo, sino que simplemente lo que hace es partir de la constatación de que la vida humana se sostiene por un lado sobre la naturaleza, que ha sido el objeto de trabajo básico del movimiento ecologista, pero por otro lado también se sostiene sobre una cantidad grande de trabajo que realizan mayoritariamente mujeres en las sociedades patriarcales para cuidar de algo tan material y tan vulnerable como es el cuerpo en el que la vida humana vive encarnada. De alguna manera esta doble dependencia, la ecodependencia y la interdependencia, está invisibilizada dentro del modelo económico hegemónico, dentro del capitalismo, ya que es un sistema que se centra en la valorización económica, en la valorización monetaria, mejor dicho, de la producción, invisibilizando que esta producción depende de aquello que proporciona la naturaleza y de estos trabajos que se realizan en espacios invisibles a la economía como son los hogares. El ecofeminismo lo que hace es realizar, creo yo, un análisis y un diagnóstico más completo, un análisis material de la vida y lo que hace es a la hora de hacer propuestas de transformación y de crítica al modelo hegemónico, tratar de sustituir a los mercados como epicentro de la sociedad y sustituirlos por el bienestar, realizando como tres grandes preguntas, ¿cuáles son las necesidades que hay que satisfacer?, ¿cuáles son las producciones que entonces tienen sentido? Y dentro de ellas el cuidado de los cuerpos vulnerables es una central y, por último, ¿cuáles son los trabajos que serían socialmente necesarios? Desde nuestro punto de vista, el ecofeminismo es una manera diferente de mirar el mundo que incorpora la mirada que ha estado invisibilizada durante siglos, que es la mirada de las mujeres que conceptúan la economía y la vida de otra manera radicalmente distinta. En las luchas concretas que se desarrollan, yo creo que el ecofeminismo tiene una fuerte potencialidad. En primer lugar, porque yo creo que es capaz de construir un relato que dispute la hegemonía cultural, que sirve muchas veces de excusa o de legitimidad para poner en marcha estas propuestas. El discurso siempre de hay que crear trabajo, hay que crear empleo, el empleo es lo que trae la riqueza. Yo creo que el análisis ecofeminista plantea otra dimensión de riqueza radicalmente distinta, que se centra en la riqueza de la naturaleza, de la capacidad regenerativa de la naturaleza y también en la riqueza relacional. Y eso es un elemento bastante diferenciador. Y por otra parte, lo que hace también es rescatar prácticas, saberes y propuestas políticas de las mujeres que han estado siempre subvaloradas o siempre más silenciadas y que proporcionan otra forma distinta de orientar también esa lucha política, situando, insisto, esa prioridad de la vida en el centro. Si nos encontramos con que los espacios de activismo y los espacios de lucha están mayoritariamente copados por hombres, nos tenemos que hacer como dos preguntas. La primera es por qué, si las mujeres están implicadas de una forma importante en todas las luchas que se están dando en el territorio. Es decir, cuando hay que ocupar, cuando hay que hacer una marcha, cuando hay que confrontar, las mujeres aparecen con sus cuerpos en primera línea de lucha. ¿Por qué luego no están en los espacios de visibilidad o en los espacios de representación? Y ahí nos tenemos que preguntar si quizás las mujeres, sobrecargadas con todo el trabajo del cuidado de la infancia, del cuidado de los mayores y el trabajo de esa reproducción cotidiana, en el momento de representar, no eligen una prioridad previa, que es la del cuidado de la gente que tienen alrededor, porque lo tienen asignado. Yo creo que habría que ver, si los hombres asumieran con criterios de equidad también esa labor de cuidado, probablemente las mujeres liberarían tiempo y ahí es donde veríamos si ellas escogen también esos papeles protagonistas. En cuanto a lo que pueden aportar en las luchas regionales, lo que hemos comprobado es que las mujeres tienen un análisis propio de la dinámica extractiva. No es un análisis que se centre solo, por muy importante que sea, en la destrucción de la madre tierra o de la posibilidad de seguir viviendo en esos territorios, sino que hacen también un análisis de cómo ese extractivismo deteriora la comunidad, deteriora la posibilidad de cuidar la vida de las personas, sobre todo, más dependientes y deteriora la posibilidad de tener una vida exenta de conflicto y exenta de violencia, precisamente por el sometimiento que hace el extractivismo a las culturas y a los territorios. En mi opinión, ellas pueden proporcionar un análisis más complejo, porque no se centra solo en lo que está sucediendo en la madre tierra, sino también en lo que está sucediendo en los propios cuerpos de las personas y en las relaciones entre las mismas.